¡Suscríbete! 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 ¡Así es, también para Héctor Luis García! Gerardo Allenos Riveros ¿Quién me falta? Para Jack Whiley Mister Patrons Cris Segovia Sinex Filho Juega Aquí me falta Akira Urabe Dominic Y por último para el señor Diepify Así que recuerden que si faltan saludos No olviden en la caja de comentarios Para que me lo recuerden Así los voy haciendo de a poco Ah, parece que Emanuel también, ahora si ya me acordé Emanuel, así que Le damos en empezar Con nueva partida Porque no quiero arruinar la partida anterior Así que, let's go Ya, vamos a empezar con la Introducción Esto era Un clásico, esto si es un clásico Gente, es un clásico Ya Espero que te vaya A la rosita ahí Ah, Pinkadelic Pursuit Ahí está Ahora si A ver A ver A ver Por lo que tenemos que hacer Tenemos que Ir a una casita Y nos están dando Una carta Ya Perfecto Ah, se está imaginando cosas Ah, se está imaginando cosas No No Cotro Rosa es muerto No No, por favor Hay que rezar Hay que rezar Hay que rezar por favor Un F para el tío Y Y Ah Le dejó la fortuna Ok Ya Recuerden Sé que el juego ya me lo pasé una vez Y si Y si yo me olvido Ciertas cosas Es mejor aún Porque Para hacerlo un poco Más natural Esto No No Entonces Eso Aquí tenemos la galería Ustedes saben que Ya subió un video Con Todos los cuadros Así que Hay que recordar Que no vamos a desbloquearlas Todas Así es Así que Vamos a jugar Los niveles Y espero que a ustedes Les guste el contenido Del juego Ya Vamos a empezar Con el Con el primer escenario Y si como siempre Nos dan los míticos mensajes Para empezar You will find a new O sea Tengo que Ah Ya 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 Nos están diciendo Que tenemos que tener 12 llaves Ok Ya 12 llaves Pero si Como es el primer episodio Vamos a empezar Con el primero Ya vale No vamos a hacer Eh Speedrun Porque sería Muy injusto Para los capítulos Así que Vamos a ir De a poquís Para que sea un poco Más justo Y aquí Nos dan las Indicaciones Para que lo podamos hacer Con normalidad Uy Pobrecito Pobrecito De la pantera rosa Ya A ver Nos dice You are In the world Of the L'Occitania Find Ah Por la llave Ok Regresa Por la salida Door Make Salida Ya 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 Pero no es para tanto En serio Si hace lo que tenemos que hacer Oye El escenario se ve muy bonito Sincero O sea Sinceramente Es un fondo Muy llamativo Y eso es lo bueno Las Las monedas Es para Ay Que me caigo Las monedas Sirven para Para los cuadros Si Para los cuadros Pucha Que me caigo mal De nuevo Tenemos que Hacerlo con Con más calma En serio Con más calma Por favor Ahí Eso Si me gusta Ah En serio Me volví a caer Ya Por favor Ahí Bien Y lo que tenemos que hacer Lo siguiente Es que Tenemos que A ver Por lo que nos dijeron Que tenemos que Tener la banana O sea Obtener la banana Skater This Troublemakers Presiona Sir Cuadrado Para Ah Ya Para atacar Ok Ya Ok Ya Cuadrado Para atacar Eso es lo que tenemos que hacer Para poder avanzar Con el juego You can also No Idiotas Oiga Asaltar Ah Ya Ya Ay Uy Se me asustó Ay Carajo Ya ahora si Uy Me quitó Ya ahora si Bien Oye En serio Por qué me hizo eso Ah Ya 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 Perfecto Ahí está la banana Ah Ya Ya Aquí tenemos que tener Una bomba Pero Para eso A ver Aquí No se están dando Indicaciones El objeto Hay que presionar El círculo Y si A ver Quiero subir acá Quiero subir acá Quiero subir acá A ver El triángulo Nos permite Bueno Ocultarnos Para los enemigos Que Nos vienen a perseguir Y si Y si nos persigue Tenemos que presionar El cuadrado Dice En order Pass Be you Ya El objeto Si ya Perfecto Ya Entonces Tenemos que hacerlo Con la banana Y tenemos que ir A buscar la banana Ya Vamos a tener que ir A buscarla Entonces Ya Y la tenemos Que tomarla Para dársela Al simio Si Porque al simio No le podemos dejar Sin banana A peor Si No Eso ya lo dije Si Si con el triángulo Ustedes ya saben Hay que ocultarse Por cualquier problema Por cualquier problema Claro Ya Al fin Ya se le damos Al gorila Al gorilón A ver Necesitamos ir Para acá En serio Porque Al parecer Hay monedas Aquí arriba Si Hay monedas Es lo importante Las monedas Ya Vamos Con las monedas Hay Mucho cuidado Con calma En serio Bien Ah bueno Ya Ahora lo que tenemos Que hacer Es buscar La bomba Para que Podemos Hacer el siguiente paso Obvio Siguiente paso La bomba Porque la bomba Es importante Para seguir Con el juego Hay algo por ahí Ok Ya Es aquí A ver Ay Uy Que me Que me Que me Taca Eso Ya A ver Vamos a ver Que hay aquí Pueden ser Que hay monedas Aquí Ay Que me asusté No me asuste Bomba Uy La bomba Que me asustó No En serio Por favor Ya Ya Lo que tenemos Que hacer aquí Es agarrar El objeto De esto Pero lo importante Es que Esas cosas Que se están moviendo Tenemos que Hacerlo Rápido Ah Ya 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 Y así Lo tenemos Que hacer Cada vez Que el enemigo Nos quiere Robar Nuestro Objeto Así es Ah Que me importa Ya Ya Uy Buena Perfecto Así Para que Nos podamos Ocultar De este enemigo Ya 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 Ahora si Bien Perfecto Ah Blah Blah Que me importa Ya Y se lo damos Al carnicero Uy Se lo fue a comer Todo Ah Ahora es que Falta respeto Ya A ver Aquí nos dice Lo siguiente Lo de la puerta Presiona el triángulo Ya O sea El triángulo ¿Por qué? Ah Perfecto Ya Tengo que ir Por la Por la llave Si Tengo que marcar Por la salida Ok Ya La llave Todavía no ¿Por qué? Lo que tenemos Que hacer Es usar La bomba Porque necesitamos La bomba Primero Muérete Si Tienen que usar La bomba Porque es importante Es importante Esto Ya Entonces le damos Vamos subiendo Aquí Lo vamos a hacer Como tipo Tutorial Esto Porque Si Algunos No sabían La existencia De este juego Bueno Yo Aquí Se los traigo Para que Puedan Aprender A como Hacerlo Entonces Eso Ya Pero Pucha Que me moleste Esta cosa Ya Perfecto Ya Ahora Tenemos que hacer Esto Ahí Con rapidez Vámonos Uy Casi 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 Ya Tenemos que esperarlo Hasta que Cuando Deje De avanzar Y ahora Listo Y así No escapamos De él No Uy Casi Y así Nos salimos De la salida Nada mal Un chichazo Un chichazo Para la pantrón rosa Vámonos Lo hicimos Muy bien Lo hicimos Muy bien Gente Eso Y vamos A guardar La partida Así es Tu 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 Uy Este nivel Recuerdo que Este nivel Es uno de mis Favoritos Y por qué Porque ahora mismo Lo van a ver De qué trata Así Y la imagen Que nos ponen Es porque Vamos a patinar Así que Le vamos a darle Let's Go Así que Un GG Para la pantrón rosa Que pasamos el nivel Porque sí Así que Nos vamos Con La patineta rosa Tu 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 Vamos La pantrón rosa Va patinando Patinando Uy pero la música De este escenario Es la que más me gusta A mí Hay dos niveles Que me gustan Porque hay uno Que Para mí Es frustrante Así es No Por favor Tu 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 ¿Qué me importa? Ya Uy, casi me caigo Ah, pensé que lo iba a hacer Cuidado, cuidado aquí Era Flow Era Flow Era Flow No, ya, mucho, mucho, mucho Ya Hay que tener mucho calma Mucho calma y concentración En serio Eso Era Flow Ay, no Ah, buena No, me caí Me acabo de caer Primer fail En serio Lo tenía a todo el ritmo Ya, pero no importa No importa Primer fail Taratantan 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 No sé por qué me da risa la canción Porque es de persecución Es todo lo contrario Uy, casi me caigo Hay que tener mucho cuidado Era Flow Ya, 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 ya Ah No lo puedo agarrar la moneda En serio Te hubiera venido abajo Pero no importa Ya Era Flow Era Flow Ni siquiera sé lo que dicen Canción de persecución activado Vamos Eso Vamos Eso es lo importante Ay, vamos Buenas Buenas Lo logramos Y si gente Lo hicimos Y más monedas Así me gusta Vamos a guardar Porque Uy, creo que Tengo que Estirarme Así es Buenas gente Muchas gracias Por vernos Y nos esperen En el siguiente episodio De la Pantera Rosa La persecución Más rosa Ya que Se viene Con todo Y por qué Porque pronto Se viene El jefe Obvio El jefe De la planta Piraña Así que Muchas gracias Y se me cuidan Gente Así que Besitos Para todos Chau 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 Chau